Gracias Katherine, claro que sí, regresamos con toda la información del pronóstico del tiempo. Para esta jornada un cielo completamente despejado es lo que va a estar predominando. La temperatura por la tarde ya empieza a recuperarse, sale el solecito, la máxima 26 grados centígrados. No hay pronóstico de lluvia, la humedad en el ambiente de un 36%, ya en el transcurso de la noche, como le comentaba, desciende nuevamente la temperatura, el termómetro a las 22 horas, marcando entre los 14 a los 15 grados centígrados. Con este ambiente fresco vamos a continuar para el día de mañana viernes. Arrancamos el fin de semana con temperaturas entre los 14 a los 15 grados centígrados por la mañana. Ya por la tarde la máxima asciende alcanzando casi los 30 grados centígrados o con sensación térmica hasta de 30 grados, con un cielo totalmente despejado, sin pronóstico de lluvia. Nuevamente en el transcurso de la noche el termómetro va a descender, marcando los 18 a los 19 grados centígrados. Para el día sábado un cielo parcialmente nublado. La máxima 19 grados mínima de 11 grados centígrados. Y para el día domingo va a continuar esta misma nubosidad a la temperatura máxima, llegando hasta los 18 grados centígrados. La mínima oscilando de los 9 a los 10 grados Celsius. Y para la próxima semana también le adelanto el día lunes, el día martes, dominando un cielo parcialmente nublado, sin pronóstico de lluvia. Las temperaturas por la tarde entre los 22 a los 25 grados centígrados. Y las mínimas oscilando de los 13 a los 16 grados Celsius. Le comento lo más relevante que está sucediendo a nivel nacional. El sistema frontal número 21 de la temporada se desplaza por todo el sur y el sureste de la República Mexicana. Esto mismo viene asociado con una masa de aire frío que está generando lluvias intermitentes, lluvias ligeras para Veracruz. Las temperaturas por la tarde van a continuar agradables de 25 a 26 grados centígrados. Pero también se acompaña con rachas de viento superiores a los 40 kilómetros por hora. La mínima de 23 grados centígrados. Ya para Tuxla Gutiérrez, para Mérida, para Cancún, predominando un cielo parcialmente nublado. Disminuye la probabilidad de precipitación, pero no se descarta. Máximas de 27 a 29, mínimas de 17 a 21 grados centígrados. Ya para Acapulco, un cielo totalmente despejado. Una máxima de 31, mínima de 23 grados centígrados. Para el municipio de Celaya, ambiente fresco nuevamente en el transcurso de la noche, entre los 10 a los 11 grados centígrados. Una máxima de 26. Allá para Tamaulipas, en Reynosa, la temperatura por la tarde, alcanzando los 25 grados centígrados. Una mínima entre los 12 a los 13 grados Celsius. Y le comento que para el territorio tejano van a continuar las temperaturas bajas. Para El Paso, Texas, 8 grados centígrados, cerrando jornada. La máxima de 18. Para Macal, 25 con 13 grados. En Torreón, un cielo totalmente soleado. Máxima 24, mínima de 11 grados centígrados. También para Guadalajara, dominando un cielo medio nublado. Estas mismas condiciones para Mazatlán. La temperatura máxima de 28 grados centígrados. Una mínima entre los 20 a los 21 grados Celsius. Para Chihuahua, un cielo despejado. Un ambiente fresco nuevamente en el transcurso de la noche. Entre los 10 a los 11 grados centígrados. Con una máxima de 22. Y le comento que para Tijuana, nuevamente, hay inestabilidad en el ambiente. Hay un cielo mayormente nublado. Sin descartarse el pronóstico de lluvia. Esto en un 30%. La temperatura máxima de 20 grados centígrados. Con ambiente fresco en el transcurso de la noche. El termómetro oscilando de los 15 a los 16 grados Celsius. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo. Yo lo veo el día de mañana. Que siga teniendo usted un excelente jueves. ¡Gracias!